Música Música ¡Mínea! Música ¡Ale, vení, vení! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, bolomés! ¡Ale, vení! ¡Ale, vení! Que viven losoon tan popartimos, antíodos, antíodos, antíodos Debo demostrarme tu parte Y arrastrando en la cadena la suerte A tu debo calme A que mi de que mi no se acabe por ti He vivido su amor Fue el tío, fue el tío, fue el tío Amor Debo demostrarme tu parte A la cadena la suerte Y arrastrando en la cadena la suerte Y arrastrando en la cadena la suerte A que mi de que mi de que mi no se acabe por ti ¡Adiós! ¡Adiós!